¡Contacto! ¡Buenos días! ¡Uy! ¡Bueno, mediodía! ¡Bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel! Hoy traigo para enseñaros compras random de mi viaje que hice a Madrid. Entonces, yo seguía, ya hace mucho tiempo que no la veo, a una chica que enseñaba cosas de belleza y bueno, mira, se me acaba de caer esto, la he liado pero parda. Bueno, ahora lo recojo. Bueno, pues yo seguía a esta chica que se llamaba algo así como también como Pecosita o algo así y me gustaba mucho esa niña y bueno, que ella, yo tengo la piel seca y ella enseñó una vez que compró un perfume porque a mí las colonias, las aguas de colonia me duran como hasta que se seca. El perfume de solido sobre todo está pensado para fijar el perfume, para utilizar unos puntos calientes, cuando desprendes calor, desprende el aroma. Tiene un aroma un poquito bastante malicero. Pues, tú eres muy fogosa normalmente, María. Sí, ya lo sé. Ya después no huele nada. Y se seca en cuarto de hora, 20 minutos. Pues, ella había comprado un perfume de la marca Lash. Lash solamente tiene tienda en Sevilla, en Madrid, que yo sepa, en Barcelona, en varios puntos y entonces ahora aprovechando que he ido a Madrid, yo ya tenía una pero se me cayó el suelo. ¿Por qué? Porque, mira, viene en esta caja, que esta caja se abre así, ¿vale? Y yo, pues, la abrí. No tuve otra cosa que abrirla así. La colonia fue a parar el suelo. ¡Mancha! No es una colonia, es un perfume. Se me cayó el suelo, se me rompió el tarro, me manchó unos tenis que acababa de comprarme blancos. Allá por donde iba la gente me decía, ¡qué bien huele! Sí, huele muy bien, pero la colonia la había perdido. El perfume es este, es de jazmín. Huele súper, súper, súper penetrante. Pero a mí me gusta porque me dura mucho el olor. La gama de perfume, o sea, de esta gama de jazmín solamente está esto. Esto es, está acabado. Eso es. Al ser perfume, mancha, ¿eh? Y la mancha no se quita porque yo tengo ropa manchada de color blanco y no se va. Así que hay que echárselo primero, dejar que seque un poquito y después ponerse, o sea, primero ponerse el perfume y después te vistes. Y me gusta un montón. Huele muy, muy bien. Es jazmín, jazmín. Puro y duro. Y en la misma tienda, Slash, allí, compré esto. Pone bomba sexual. Y esto es, pues, aceite perfumado. Además lo pone aquí, ¿eh? Dice, si quieres caldear el ambiente, déjalo todo en manos del jazmín y la salvia. La salvia. ¿Ves? Esta. Y huele también a jazmín. Abuela, esto está de muerte. Y esto te lo puede echar en la piel como también lo puede echar en la almohada, ¿vale? Para irte a dormir. Y aquí pone algo, dice, este producto... No sé lo que pone mejor antes. A que lo utilice antes de... El 11 del 0 del 2026, creo que pone. Y bueno, lleva varias clases de perfume. Chica, me he hecho unas gafas nuevas, pero yo no veo bien tampoco con estas gafas. Dice, rocía por el cuerpo, evitando la zona de la axila. Para permitir que esta maravilla floral te ponga a tono. Una hora ha venido y yo me he tirado con ella, grande, grande. Y me ha puesto el bikini en los pies, pero es que me la ha roto. Lo que hay dentro cuenta. El jazmín que se ha utilizado durante siglos como un afrodisiaco. Y se combina con el yang yang y salvia para calmar la mente. Bueno, pues esta. Y después compré esta, ¿vale? Que es para dormir, es un spray corporal, pero también se puede echar en la almohada o en la sábana. Huele, este me encanta como huele y te hace que te relaje antes y que coja ante el sueño. Y esta lleva una mezcla del encanto del yang yang yang. Con el aroma dulce de la tonka y lavanda. Y unas notas suaves de canción de cuna. Harán las paces con el sueño. ¿Veis? Y las compré. Y huele, a mí me gusta mucho como huele este. Incluso más que este, ¿eh? Bueno, me cogí estos dos. La colonia vale, o sea, el perfume vale 80 euros. Y esto no me acuerdo, pero barato no es. ¿Vale? Ahora, eso sí, está todo hecha a mano. Después, fui a Prima, allí en Madrid. Y en Prima, bueno, me compré algunas cosillas de ropa y cogí esto que estaba de oferta. Valía 3,50. Me costó 2 euros. Y es aceite revitalizante para la piel. Y no sé. No sé qué tal será. Porque si vosotros sois capaces de leer esto, voy a tener que coger una lupa. Me compré también un blanqueador dental. Pero me lo he dejado allí. Y empecé a usarlo y funcionaba, ¿eh? Y esto, pues nada. Esto es 100% natural. Tiene ingredientes botánicos. Orgánicos. Libre de... Pone cruel y free, vegano. Que vale, será para los veganos. Y aquí hay algo que tengo que traducir con el móvil. Bueno, pues esto lo compré en Prima. ¿Qué más? Después fui a... Bueno, a Primor. Voy a enseñar a lo de Primor. Esto en Primor, en Cádiz. Y esto me parece que era del Primor. Mira, me compré esta mascarilla de foliante de café. ¿Vale? ¿Veis? Y aquí pone cómo se utiliza. Y me costó unos 50. Y yo ya no me acuerdo si es del Prima o de Primor. Es de Primor. ¿Veis? Sí, bueno. Pues ya empezamos con las cosas de Primor. Este. De Primor, mirad. Encontré este bolsito que valía un euro. Y diréis, ¿y este bolsito qué es? Pues mirad. Este bolsito es para llevar el perfume. Se abre así. Y aquí lleva el perfume. Bueno, lo que queda del perfume, pues ya sabéis que la gente lo abre todo. Y aquí. Huele muy bien, ¿eh? Está manchadito de colorado. Pero huele bien este perfume, ¿eh? Sí, sí. Huele bien. ¿Veis? Y por ejemplo, pues lo puedes llevar para montarte en el avión, ¿vale? Y a mí la verdad es que me gusta cómo huele. Me lo acabo de aspirar entero. Pero huele muy, muy bien. ¿A ver esto cómo era? Ah, papá. Bueno, ¿qué pasa aquí? Ya lo he sacado yo y lo he metido un montón de veces. Porque dije, a ver cómo huele. Ahí, ¿veis? Y se tierra así, es plástico, ¿eh? Pero me parece muy mono para un regalito. Me parece muy, muy mono. Para un detallito. Mirad, en Primor también me compré esto. Esto me costó 8,99. Y es para los labios, ¿vale? No lo he abierto todavía. Calor, ¿eh? Aquí ya hace un calor, ya tengo el ventilado puesto. Pero me estoy derritiendo. Voy a abrirlo. A ver. Voy a meterle la tijera, pero no se espera bien. Mirad. ¿Veis? ¿Para qué es esto? Ah, vale, vale. Es como si fuese... Es para los labios, ¿eh? Para la circulación y el esfoliante de los labios. Lo pone, mira. ¿Veis? Pase el estil suavemente. Aquí dice. De dirección horizontal y en dirección vertical. Modo de empleo. Desmaquilla, limpia y seca la zona. Tratar. Para el roller. Pasa el roller suavemente sobre el labio en dirección vertical y horizontal. También puede usarlo en el contorno del labio para mejorar la apariencia de la piel. Y ayuda a reducir las líneas de expresión. Bueno, esto es. Este roller contiene 180 micropuas de 0,2 milímetros. Desliza el roller sobre los labios para acelerar el proceso de renovación, cicatrización y producción de colágeno. De nuestra piel. Al acelerar este proceso, conseguimos un aumento del riego sanguíneo temporal. Pero también un efecto a largo plazo. Ya que conseguimos unos labios más gruesos, tensos e hidratados. Las micropuas introducen... Mira, me está entrando la risa. Porque a ver si se me van a poner los labios como los que cantaban Olly You. Las micropuas producen microroturas en la piel de los labios que aumentan por mil la capacidad de absorción de tratamiento. Por lo que se recomienda aplicar una mascarilla específica para labios inmediatamente después de su uso. Acto para usar el labio y en el contorno de los labios. Su técnica es mínimamente abrasiva e indolora. El hecho de que la convierte en la herramienta perfecta para tratar problemas e imperfecciones epidémicas más frecuentes. ¿Ves? Y es esto. Pues yo me lo he comprado porque digo voy a probarlo. Y es de esta línea, de la del unicornio. Bueno, el de la coronita. Ves que la lleváis. No lo voy a abrir porque viene muy bien precintado. Ya veis que he cortado la bolsa. Y bueno, voy a probarlo. Pues mirad, ¿os acordáis de lo que os enseñé hace poco en un vídeo? Funciona perfectamente. Esta es la más fuerte que tiene. Y aquí se partía. ¿Vale? ¿Os acordáis? Pues funciona muy bien. Bueno, pues ahora en primor he cogido este. Y este es para el cuerpo. ¿Vale? Se echa... A ver si lo puedo abrir. Es que viene muy bien cerrado pero... Porque la gente lo abre. Y es claro. Y no quiero romper la caja porque después yo estas cajas me gusta reutilizarlas. Voy a utilizarla. Veréis. Os explico. Aquí lleva como una esponjita. Se echa el gel. Por este agujerito sale el gel. Y por aquí te vas dando... Es como una esponja, ¿vale? Y te vas dando... Te vas dando masaje. ¿Veis? Esto es de silicona. Es una... Es una... Es como una esponja. Y... Y nada más. Es efecto exfoliante. Dice que después de la utilización retirar la esponja y que lavar... La lave y la deje secar. ¿Vale? Mira. ¿Ves? Así. Pues... Esta me la compré para el cuerpo. Pero claro, evidentemente esta no tiene... No tiene pila porque esta se mete debajo del grifo. Prohibido a los no druid. Prohibido. Para lavarla y todo. ¿Ve? Esto. No sé si esto se sacará. Sí. ¿Veis? Se impregna de jabón. Se echa aquí. ¿Veis? Por eso agujerito. Pues por ahí sale la... La de esta. El gel. ¿Veis? Y por aquí lleva una cosita para dejarlo colgando después para secarse. Le paso un lacito o un cordoncito y lo deja secarse. Bueno, pues esto fue de Primor. Tiene muchas cositas, la verdad. Y este me costó 2,99. Mírala, 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 mírala. ¿Veis? ¿Qué más cogí en Primor? Pues mirad, me compré esto. Que... Bueno, yo no sé si esto será de ojo. Mi autifú no sé, no. Es colorete, es rubor. Mira, y traen, ve, estos tres. Mira, para qué zona. ¿Veis? Aquí te explica la zona. El más claro, el medio y el oscuro. Y también lo cogí allí en Primor. Y este no tiene precio, así que ni me acuerdo lo que me costó, la verdad. ¿Qué más? Mirad, mi marido encontró estas cajitas que valían a un euro. Mirad, qué mona. Es un Volkswagen. Es muy chulo. Es de tela, como de raso. Le lleva cremallera y se abren así. Y me traje dos. ¿Por qué? Porque para llevar esta camarita de viaje con su cargador. Y con el cargador, no sé, porque el cargador es tiestillo, ¿eh? Pero con su... De estas cargadas, con su batería cargada, pues viene fenomenal. Y una la compré para un regalo y otra, pues, para mí. Y me costaron a un euro cada una. Me compré este, que me encantó. Pone mucho amor. ¿Veis? Es un pin. Y me costó un euro. Valía 3,99. Y me costó un euro. Y me compré unas... Unas pinzas de depilar. Mirad, aquí lleváis un pollito. ¿Veis? Y son muy chulas. Mirad qué envases más chulos. Y estas me costaron 1,49. Lo pone ahí. Pinzas de depilar. ¿Veis? Es de acero inoxidable. Y viene muy bien. Esta... Será o para un regalito o algo así. ¿Vale? Que me gustaron mucho. Bueno, pues... Creo que de primor ya está. Después fui el otro día al piojito allí en Cádiz. No sé si ya os he enseñado algo en la otro vídeo. Ah, bueno, perdón. En primor también. Esto es de primor. O es de... Una sombra de ojo. A ver. Que lo voy a intentar leer. Advertencia. Mantén fuera de alcance de los niños. Bueno, me compré. ¿Veis? Este dúo. Que es una... Es una sombra de ojo. Pero me parece muy oscura. Aunque... Y creo que es en polvo. Sí, es en polvo. ¿Veis? Es como efecto ahumado. ¿Veis? Y también me costó baratito. Viene todo cerrado. Lo acabo de abrir porque viene hermético. Sí. Que pone aquí. Dúo Eje Brom. Sí. Ojos. Bueno, pues este. Y después en el mercadillo. Mira, me compré esta bolsa. Que es de piel. Piel de ubrique. De vacuno. Y lleva la letra M. Y me la compré para llevar al móvil. Porque yo tengo esta. ¿Veis? Pero... Pero se me cae. Se me sale de aquí muy fácilmente. Y entonces. Lo único que no me gusta. Que había más. Había más de más modelo. Esta es la más baratilla. Costó 5 euros. O 6. Me parece que no. Que 5. Lo que no me gusta. Es que no tiene aquí nada. Pero bueno. Es para colgártelo en el cuello. Y llevarlo así. Y después tampoco me gusta. Que si se te cae el móvil al suelo. Que no se te resbala mucho. Pero si se te cae el móvil al suelo. Pues se puede romper. Yo le he puesto por aquí. Le puse en su día. Le... No sé si se verá. Le puse... ¿Veis? Por aquí se ve que se me ha despegado. Esto es de silicona. Pero aún así se me ha caído tropecientas mil veces. Y yo no sé si el cristal se me ha... Se me ha roto. Pero vamos. De momento va muy bien. Y no lo voy a cambiar. Porque el cristal cambiarlo. Como cuesta. Como un riñón. Y parte del otro. Y no tengo ningún problema. Y ya está. Este. Digo esta. Y después se me rompieron los pantalones vaqueros. Estos que van rotos. Y mirad. En el viejito. Compré este encaje. Porque voy a ver si le hago un apaño. Y en cada... En los agujeros de... Que ya viene de casa. Los agujerillos esos de... Que se me han roto. Del... Del pantalón vaqueros. Pero le voy a poner un parche así. De esto. Y oye. Y valía muy baratito. Había de muchos colores. Yo lo quería en blanco. Pero no había. El único que no había. Se había vendido ya. Y entonces compré. Este de color... Café con leche. O leche manchada. Bueno. Pues nada más. Estas han sido... Mis compritas. En varios comercios. Como en Lash. En Primar. En Primor. Y... Y en el piojito. Pues nada. Espero que os hayan gustado. Ya os diré cómo va esto. Pero esto ya os digo que esto es manual. ¿Vale? Que no es como esta. Esta va fenomenal. La verdad. Y ya la tengo usada. Y bastante. Y esta es para el cuerpo. Espero que os hayan... Ay. gustado las compras. Si es así. Me queréis dar un like. Muchísimas gracias. Esto también lo voy a probar. Y ya os contaré. Es que realmente yo no tengo mascarilla para labios. No sé si valdrá. Tengo que leer la letra entera. No sé si valdrá que después te eche, por ejemplo, algo así como un bálsamo. O esto que no echábamos antes. Vaselina. No sé si valdrá. La vaselina es muy buena. No sé si valdrá. Pues nada. Espero que os hayan gustado mis compras. Yo estoy ahora en proceso de creación. De creación de Pascua. Y ya os iré subiendo fotos al... Al Instagram conforme vaya terminando los proyectos. Nada más, chicas. Cuidado mucho y hasta la próxima. Chao. Chao. Por tantas cosas buenas Y desde aquí Y a la rabia Y a la mañana